Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? En lo general, nuestra percepción del entorno es paisajística. Comprendemos nuestro entorno a partir de lo que vemos. Formas, colores, planos, distancias. El paisaje es el conjunto de estas imágenes. En las culturas occidentales, lo que se entiende generalmente por paisaje son percepciones del entorno, percepciones visuales, pero también sonoras o olfativas. El paisaje es subjetivo, pero el modo en el que lo percibimos y valoramos también depende de factores culturales. Podríamos pensar que los paisajes, las percepciones del entorno son como nosotros las vemos, pero no es así. Somos nosotros quienes vemos las cosas de forma determinada y esto depende de nuestros sentidos, nuestros conocimientos y nuestros valores culturales. Para un ecólogo, el paisaje es un conjunto de factores que definen el aspecto de un territorio. El paisaje es el resultado de transformaciones biofísicas y de las transformaciones del espacio por parte de la actividad humana. La mayoría de los paisajes son el resultado de esta alteración humana y por lo tanto son paisajes construidos. La intensidad de esta alteración varía entre un paisaje y otro. Lo vemos, por ejemplo, cuando pensamos en paisajes rurales y agrícolas, paisajes urbanos e industriales o paisajes más o menos edificados. No existe un único acercamiento a lo que llamamos paisaje en español o landschap en irlandés. El concepto del paisaje y su origen ya ha ocupado a muchos investigadores, pensadores y artistas. La imagen del árbol que cae sin que nadie esté cerca para escuchar el ruido nos recuerda que lo que llamamos paisaje, más que una realidad física, es algo que depende de percepciones subjetivas, culturales e históricas. El término paisaje se incorporó a las lenguas europeas a través de la pintura, es decir, como concepto principalmente estético. A diferencia de la pintura, la literatura no tuvo un género específico dedicado a los paisajes. Y sin embargo, lo que generalmente llamamos paisaje, ha estado presente en ella desde mucho antes de que surgiera el término. Similar a cómo percibimos un paisaje en el mundo físico, el paisaje que vemos al leer un texto literario también depende de otros paisajes, realos o no. Y también depende de nuestra forma de percibir e imaginar el mundo. Música 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 Sobre sus islas o en tierras bañadas, Música Por cielos más hondos o en su silencio, Música O en las planicies que lloran calladas, Música 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 Over haar eilanden of op land gebaat, In diepere hemels of in haar stilte, Of op de vlaktes die zwijgzaam huilen, Van rouw, broer van de wind, zonder pauze, Bereikt men het land dat door geen levende ziel het hof wordt gemaakt, Voorbehouden aan de doden die zwijgzaam worden uitgestrooid, Dromend van dezelfde droom als de rivieren. Música Música Los paisajes que el lector encuentra en el poema de Cristian Formoso Revelan los otros cementerios de Chile Y recuerdan los cuerpos que cayeron víctima de la historia reciente del país. Música En 1951, el escritor español Camilo José Sela Publicó en Argentina la primera edición de su famosa novela La Colmena. La novela se publicó en Argentina porque en aquel año no pudo publicarse en España Debido a la censura de la dictadura militar de Francisco Franco. Música La novela está ambientada en la ciudad de Madrid en el año 1942, Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial Y después de la Guerra Civil Española que tuvo lugar entre 1936 y 1939. Música La novela retrata la vida en las calles, cafés y las casas de Madrid En un año que está marcado por el hambre, la falta de recursos económicos y la represión política. Música En el primer capítulo de la novela, El paisaje de la ciudad se traza sobre un número de personajes reunidos en un café durante la tarde. Música Cada persona tiene su historia personal que comparte con los demás. La vida en el café es como un microcosmos de la vida colectiva de la ciudad Y de las experiencias de sus habitantes. Algunos personajes sufren porque les falten los recursos necesarios para la vida diaria. Otros sufren por las desgracias de la vida. Y también hay algunos, más ricos o más poderosos, que se burlan de los demás Y representan la hipocresía social. Los espacios de la ciudad, y sobre todo sus habitantes, son los protagonistas de la novela. La ciudad se parece a una colmena. Los personajes que aparecen en la novela son las abejas, cada uno viviendo en su celdilla. Cada una con su propia historia y, sin embargo, están relacionadas con los demás. Todas juntas representan el paisaje de la ciudad de Madrid en los años de posguerra y los primeros años del régimen franquista. Nos acercamos a estos dos textos, el poema de Cristian Formoso y el primer capítulo de la novela de Camilo José Cela, desde la noción del paisaje. Esta noción nos ayudó a analizar e interpretar el texto. En el poema de Cristian Formoso, el paisaje revela la historia trágica de muchas personas que cayeron víctimas de la historia reciente del país. En cambio, en la novela de Cela, encontramos un paisaje urbano que recuerda la imagen de una colmena. La lectura, la escritura, la investigación, el pensamiento crítico, el análisis y la discusión. Todos estos aspectos hacen parte de nuestros estudios literarios y de las asignaturas de literatura española y hispanoamericana. Los estudios de textos y de fenómenos literarios se nutren de otras disciplinas, sus conocimientos y sus métodos, como la historia, la lingüística, la filosofía y los estudios sociales, regionales y culturales. Pero también de entrevistas y de archivos y de participación y observación en lugares y espacios culturales. Los aspectos de nuestros estudios y de las asignaturas de literatura española y hispanoamericana son como los ramas de un árbol muy, muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!